Hoy, mucho baloncesto. Ahora sí, la primera posesión es para el equipo Toros de Aragua y la Venezuela Deportiva que esperaba el baloncesto. Pregunta, ¿dónde está la voz del baloncesto en Venezuela? Y yo les digo, aquí está Fermín Pérez Jr. Muchísimas gracias, Manuel Rodríguez ha comenzado el partido y la ofensiva para el conjunto Marinos de Anzuategui. Aparece con Oscar Torres, buscaban ahí a Briseño y la pelota se pierde por la última línea. Una pérdida de balón para el conjunto de Marinos. Desde la salida, tratando de parar a Mijares. Tiene la tarea ahora a Gregory Vargas. Alejandro Flores, el dominicano. Calvo, el español. Ahí se presenta la infracción, así que hay posesión de balón para el conjunto de los Toros de Aragua. Lugada de saque de fondo para Álvaro Calvo. Alargo de tres, pisando la raya a Mung. Llevó primeros puntos para el conjunto astado. Avanza Marinos de Anzuategui por intermedio del Super Ratón. Gregory Vargas organiza con Capare. Leonardo Capare bien alimentado ahora Axier Sucre. Axier Sucre adentro, punto para Sucre. Sigue produciendo efectivamente Axier Sucre. Avanza Alejandro Flores, organiza con Mijares. Apresurado Mijares en esta ofensiva. Tiene que rotar más la pelota el equipo de los Toros, que está tratando de mantener su invicto aquí en su casa. Tiene 5 y 0. Capare. Leonardo abre los brazos. Ahora Axier Sucre bien en el cambio para Gregory Vargas. Dos puntos para Gregory. Se descuidó Mijares y Gregory se aprovechó de ello. John Romero. John Romero, sí señor, cortablero. John Romero, cómo se ha desarrollado John Romero con este equipo de los Toros de Aragua. Jugador que también estuvo muchos años con el equipo de Marinos. Pero aquí ha tenido la confianza y los únicos en cancha que le ha brindado Nelson Tajo Solórzano. En el ofensivo Briseño, está solo Torres. Trata de llegar, lo hace y no puede. La pelota lo va a buscar rápidamente desde el piso. Romero se le entrega a Mijares. Tiene la velocidad de Ernesto Mijares. Alejandro Flores, portablero adentro. Punto para Flores. La transición de la defensa a la ofensiva. Ahí está, muy bien ahora el Super Ratón consiguiendo a Briseño dos puntos para Manuel Briseño. Ahí lo tienen. Está resentido ahora Moore. Ryan Moore, jugador del equipo de los Toros de Aragua. La pelota la va a poner en movimiento el conjunto aragüeño. La actuación de Manuel Briseño el pasado jueves, en los minutos que tomó, fue buena. Y creo que de allí, la decisión del técnico Fernando Duró de ponerla hoy en el quinteto abridor. Hizo un gran trabajo. En medio de ese juego tan malo para Marinos, de las cosas rescatables, estuvo la actuación de Manuel Briseño. Alejandro Flores, desde la media distancia. La pelota queda para Gregory Vargas. Por poco la pierde Gregory. Sigue en el cambio. Muy bien, ahora adentro. Muy bien jugada la colectividad. Aparentemente ha regresado al conjunto. Anzuatiguense. Vieron ustedes cómo Axier Sucre se la entregaba a Gregory Vargas. Y Vargas conseguía la cara y se para para buscar su postre. Un tiro libre a nombre de RC21 Pro, You Can Fly, el foul de Ernesto Mijares. Positivo para Gregory Vargas. Desde la salida tiene que marcar Gregory Vargas a Mijares. Alejandro Flores. Cambia con John Romero. De pique para Calvo, desde la media distancia. Calvo adentro, punto. Para Álvaro Calvo, el español. Viene a la carga ahora el conjunto Marinos. Axier Sucre cambia con Capare. Está solo, tiene tiempo y distancia. Va largo de tres. Triple. Para Leonardo Capare, los primeros tres puntos para él. Hay posesión de balón para el conjunto Marinos. Y vamos a tener un saque lateral a nombre de Pepsi. Si refresca tu baloncesto, refresca tu jugada, refrescalo todo con Pepsi. Ahora viene Axier Sucre. Cambia con Capare. Briseño. Marca en el hombre a hombre el conjunto Toros de Aragua. Axier Sucre. Largo. Pisando la raya. Dos puntos para Axier Sucre. Tiene cuatro ya en su cuenta personal. 14 a 8 Marinos. Mijares, Alejandro Flores. Marca también en el hombre a hombre el conjunto Marinos. Se escucha el pitazo del árbitro indicando la falta fuera de la acción. De Manuel Briseño sobre Alejandro Flores. Así es. Primera falta personal para Manuel Briseño. El último partido estuvo comprometido, comprometido en faltas. Ahí está Moore. Trata de llegar y lo hace en buena forma. De revés. Cuatro puntos para Cheyenne Moore. Cheyenne Moore, de alguna manera, tiene una gran responsabilidad. Porque este equipo, recuerden que apostaba por llamar Warren, ¿no? Lo que podía hacer. Sin embargo, Warren tuvo que ceder espacio. Apareció Cheyenne Moore. Ahora en compañía de Alejandro Calvo y Alejandro Flores. La pelota para Alejandro Flores. Moore. Ernesto Mijares. Leonardo Caparé. Rápidamente el super ratón. Aquí viene Vargas. En el cambio. Vean cómo rota Marinos. Va largo de tres. Triple para Oscar Torres. Los primeros tres puntos para Oscar Torres. Vuelve donde está Javier con muchos premios. Todos los miércoles en tu diario meridiano. Promoción autorizada por el Indepavis. Válida desde el 16 de marzo al 11 de mayo de 2011. Tiene que pasarla. Ahí lo hace Axiel Sucre. Cambia ahora con Briseño. Al otro lado está Caparé. Sobre la marca. Largo de tres. Triple para Leonardo Caparé. Además irá a buscar el adicional. Ahí está Caparé. Hay tiempo solicitado por el director técnico Nelson Caco Solórzano. Ya venía el descuento de Meridiano Televisión. Faltaban pocos segundos. Sin embargo el Caco no quiere esperar más. Cuando observa que Marinos toma ventaja de 10. Una pausa y en breve regresamos. La cobertura de la LPB en su edición número 38. Y Caparé se prepara para cobrar a su tiro libre. Un tiro libre a nombre de RS21 Pro. You can fly. Caparé dos triples. Ahora siete puntos para él. Muy bien Leonardo Caparé. Aprovechando los minutos que le ha brindado el director técnico Fernando Duró. Al igual que Manuel Briceño de las piezas destacables en esa derrota del jueves. Y también se ganó su puesto en el quinteto abridor. Para este primer choque de la serie ante Toros. Ocho del control de 24. Aprovecha Alejandro Flores por tablero. Dos puntos para llegar a cuatro en su cuenta. Toros tiene que marcar más el perímetro. Ha dejado a Marinos desarrollar su juego ahí en la zona perimetral. Y eso ha sido, por supuesto, grave para el conjunto de Toros. Marinos es un equipo que si le dejas rotar la bola con facilidad ahí en el perímetro. Te va a tomar los tiros y te va a hacer la cesta. Restan tres del control. Tiene que lanzar. Lo hace. No puede. Axi Arzucre. La pelota queda para Alejandro Flores. Viene Moore. Rápidamente. Llega y defina en buena forma. Shagen Moore. Para llegar a seis. El partido 21 a 14. Marinos. Cuatro minutos. Cinco segundos por jugar. Y luego de la pausa solicitada por Nelson Cacosolorson. Uno de los primeros correctivos. Observamos como Toros ahora marca con mayor fuerza. Allí en la zona perimetral. Va arriba. Trata de no dar los espacios con mayor intensidad. Para no permitir que muevan el balón Vargas, Caparé y compañía. Y Oscar Torres con tanta facilidad. Hay un foul ahora de Shagen Moore. Así es. La combinación. Que por supuesto. Ahí está el golpe. El foul fue él. Ahora va a entrar Mauricio Aguiar. Efectivamente. Hay que estar pendiente en esta noche con Axi Arzucre. Que le faltan tres rebotes para superar a Omar Alejandro Walcott. Con dos mil doscientos dieciséis en ocho temporadas de corrida con Marinos. Axi Arzucre. Ahora le faltan dos. La combinación. La combinación ganadora. Efectivo ataque y buena defensa. Productos y servicios para tu bienestar. Locatel. Ingresaron Mauricio Aguiar y también Terrence Roberts. Haciendo su debut. Este jugador Roberts con el número cincuenta y tres. Este jugador va a estar acá como puesto cinco. Lergo de tres. Triple para Oscar Torres. Seis puntos en su cuenta personal. Son cuatro triples ya que ha conseguido Marinos en este primer cuarto. Alejandro Flores en el segundo intento y adentro. Punto para Flores. Permitiendo ahora segundas oportunidades el conjunto de Marinos. Les quería decir que Terrence Roberts no es un puesto cinco natural. Pero que por su tamaño va a jugar la posición con Marinos. Él es un alero fuerte que puede jugar con libertad en la posición tres y cuatro. Pero lo ha traído Marinos para ser de puesto cinco. Allí lo tienen consiguiendo sus dos primeros puntos de la temporada Terrence Roberts. Viene de jugar en Jordania. No hay números que se puedan destacar. Quizás lo que uno encuentra en la carrera de Terrence Roberts como punto para resaltar. Es que fue integrante de la selección sub-21 de Estados Unidos en el año 2005. Y estuvo allí compartiendo con buenos jugadores de esa generación. Entre los cuales está Rondo. Actualmente figura en la NBA. Y es quizás ese el momento, ¿no? Cumbre de Terrence Roberts. Esa pasantía por la selección sub-21 de Estados Unidos en 2005. Marinos lo trae para intentar fortalecer allí la zona de la pintura. También ha estado en Israel, Francia y Ucrania. Terrence Roberts. Jugador de 25 años y 2 metros 6. Ahora aparece Carlos Morris en cancha en reemplazo de Oscar Torres. Y Moore la va a poner en movimiento en el saque lateral. Saque lateral a nombre de Pexi. Refresca tu baloncesto. Refresca tus jugadas. Refrescalo todo con Pexi. Ahí está ahora Mijares. Ernesto. John Romero cambia una vez más para David Cedeño. Paola Pauro de Toros. Recuerden que a las 1 y 30 de la mañana estaremos en vivo con el Gran Premio de Australia. Pastor Maldonado en acción por Meridiano Televisión en vivo. Usted hoy no se puede acostar temprano. Porque pasada la medianoche vamos a disfrutar de Pastor Maldonado en su primer Gran Premio. Moore. La pelota coqueteó. Le dijo que no. Segunda oportunidad. Boul de Robert. El número 53. Primera falta personal para Robert. Ahí lo pide. Se le salió ese balón de manera inexplicable a Cheyenne Moore. Pero tuvo la capacidad de tomar el rebote ofensivo. Y ahora va a cobrar dos tiros libres. Positivo el primero para Moore. Mañana estaremos con el Panteras Trotamundos. No se lo pueden perder. A la 1 y 30. Estaremos con la empezada. Balón al aire. Dos de la tarde. Desde la cueva Felina. Aquí estamos en el ruedo del limón. Pide tiempo ahora el árbitro. El reloj de 24. Se ha desprogramado el reloj que está enfrente. Hacia donde atacan Marinos. Y hay que detener el encuentro. Inconveniente de carácter técnico. Allí observa. Se prepara Luis Julio para ingresar en la acción. Con el equipo Marinos. El comisionado Héctor Ruiz. Rápidamente pide que por favor las personas encargadas. Se manifiesten. Y ya lo hacen. Ya ha solventado el problema. Peter Vitek. Amber Marine. En cancha por el conjunto de toros. Peter Vitek. El ruso le llaman. Avanza el conjunto oriental. El pica. Mauricio Aguiar. Aguiar. Alimentan de nuevo a Robert. Robert. Se decide Robert. Y adentro Robert. Buenos movimientos. Buena mecánica de lanzamiento exhibido hasta el momento Robert. Y esa mecánica y ese tiro confirma lo que les adelantaba. Que él no es un puesto 5. Tiene características alero fuerte. Con un buen tiro de media distancia. Pero que va a tratar de hacer las funciones de puesto 5 acá con Marino. Marín desde la media. No puede Amber Marine. A pelota con Julio. Primer pase con el super ratón. Cambia para Robert. Robert. Ahora muy bien alimentado. Va largo. De 3. Triple. Llegó alto. Dos puntos pisando a última hora la raya. Así que dos puntos definitivamente para Gregory Vargas. Marca Aguiar a Cedeño. Comprometido David Cedeño. La pelota la va a buscar. Sin embargo le queda a David. No puede Cedeño. Robert organiza rápidamente con Gregory Vargas. Aquí viene Gregory con Julio y la falta. Inmediatamente se produce. Estaba muy cerca de la acción Moore. Pero se la van a dar al jugador con el número 11. Vitec. Así es. La primera para Vitec. Ahí está. Vean. A Julio preparándose en la línea personal. Pregunta ahora a Héctor Técnico que si fue doble o triple el de Vargas. Sigue. Ahora el árbitro le dice que sí, que fueron de dos puntos pisando la raya. Y Julio 3.3 puntos por partido. Tres rebotes. Julio. El ruso Vitec. Robert Palacios. En calidad de préstamo del equipo Cocodrilos. Está ahora con el equipo de los Toros por este año. Vitec. Cambia para Moore. Media la distancia para Moore. La pelota copetea. Adentro. Punto. Para Moore. Tamanaco tiene para ti los mejores artículos deportivos producidos con los más altos estándares de calidad. Son más de 40 años acompañando al deporte venezolano. Somos calidad y pasión por el deporte. Tamanaco siempre al deporte. Aquí está señoras y señores. Y funciona el martillo. Por Chien Moore. Una clavada de altura. Una clavada a Martín Polar. Fanático de tu energía. Y qué clase de clavada la de Chien Moore que obliga a solicitar un descuento de tiempo a Fernando Duro. Disfruten esa clavada cuando nos preparamos para ir a la banca de marinos de Anzuátegui. En ataque, ataque uno. En ofens, ¿cuál? Recuerden, recuerden en uno, el tres y el dos. Acá lo que se le está acá y ya volar por la bola en uno. Y terminemos tirando el aro. Si está muy forzado, libre y lo que está en el sur. Y gas para dentro. No perdamos el reo. Faced a spin and roll deep. Uno, ahora. Bueno, Fernando Duro ahí solicitando la pausa. Cuando restan 36 segundos este primer parcial. Por nueve se ha colocado el encuentro. Equipo Toros que se apoya en la producción de Chien Moore. Once puntos para Chien Moore. Mientras Marinos se ha apoyado en su larga distancia en cuatro triples y un buen primer cuarto de Gregory Vargas. Maurice Carter en cancha ahora. Ahí lo tienen. Con la responsabilidad de Carter de manejar, de conducir el juego de Marinos. Así que Jeremy Smith está lesionado, resentido. Un tirón en su pierna izquierda. Por ese motivo no está uniformado en el conjunto oriental. Robert, y también por supuesto para probar a este jugador importado. Robert, aquí está Moore, falta de Carter. Efectivamente. Caica para Marco. Y Diego Guevara recibió indicación médica de estar fuera cinco días. Es decir, cinco días sin tocar balón. Cinco días que comenzaron a correr desde ayer. Es decir que será a partir del jueves de la próxima semana que quizás Diego pueda regresar al equipo Marinos de Anzuategui. Producto del golpe que recibió el pasado jueves. La rodilla de David Cubillán fue la que impactó la mano de Diego Guevara. Y fue tal el golpe que Diego tendrá que ausentarse al menos cinco días de la cancha. Efectivamente, Diego Guevara. Cuarto lugar de por vida en cestas triples con 1.138. Le faltan 27 para superar a Skias Young en el décimo lugar. No está hoy Diego. Esperando pues pronta recuperación para el mejor manejador de tiempos de la LPB, Diego Guevara. Positivo para Moore. Un gran saludo para Diego. Sí, señor. Que seguramente está observando el encuentro. Diego, de esos jugadores que durante años se van a tener una relación siempre muy profesional, muy atento con los medios. Desde la salida tratando de marcar el conjunto aragüeño. Piso la raya. Sí, señor Aguiar. Así que hay pérdida de balón para Marinos. Se acaba el tiempo en el reloj. Comprometido. Moore. Coloca se va por la última línea, amigos. Ha concluido el primer cuarto victoria parcial para el conjunto visitante Marinos de Anzuategui. 30-23. Vamos al corte comercial en Caracas y enseguida regresamos a la ciudad jardín de Venezuela. Ahí bien los dos hermanos. Solorzano. Ya venimos. Hoy, 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 hoy. Por cierto que Guayquerí es en un mal momento, ¿no? Guayquerí es que ahora le está doliendo mucho más el haber perdido aquel juego frente a Trotamundos en la mesa. El equipo Guayquerí es que fue barrido por Toros y que ayer perdió ante Cocodrilos. La maneja a Gregory Vargas. Un fracción de Gregoría y posesión de balón ahora para el conjunto aragüeño. Sí, allí apreciaron cómo manejando el balón. Puso la palma de la mano completamente hacia arriba, detuvo la pelota. Y después la volvió a driblar. Hay manejo de balón. Inmenso el rebote del pica. Aquí viene Mauricio. Aguiar. Gregory Vargas con Torres. Briseño. Briseño. Cambia para Axiel Sucre. De la media adentro. No perdona. Punto para Axiel Sucre. Seis para Axiel. 32 a 23. Marinoz. Caio comprometido. Ahora Moore desde afuera de la media distancia. Y ahí está Moore moviendo la malla para conseguir su punto número 15 rápidamente. La buena ofensiva del conjunto Toros de Aragua. Cuando Gregory Vargas la maneja y se la entrega a Oscar Torres. Ya a Moore como marca asfixientemente a Torres. Ahora es Mauricio Aguilar. Aguiar. Sigue Aguiar. Cambia con Sucre. Se acaba el tiempo en el reloj de 24. Sobre la hora largo de 3. Triple. Para Gregory Vargas. Creo que Toros tiene que, al igual que hizo el ajuste en el primer cuarto, enfocarse en la marcación del perímetro. Y dejar, o tratar de que Marinos intente el juego en la zona interior. Si le dan los tiros de larga distancia al equipo oriental, la va a pasar mal el equipo de Toros. Moore en el cambio con Calvo. Adentro. Punto. Colectivo. Está ahora el equipo aragüeño. Cuatro puntos para Álvaro Calvo. Pero tres cuartos de sexta para Chien Mur. Tamanaco tiene para ti los mejores artículos deportivos producidos con los más altos estándares de calidad. Son más de 40 años acompañando al deporte venezolano. Somos calidad y pasión por el deporte. Tamanaco siembra el deporte. El faul ahora de Peter Vitek. Segunda falta para el ruso Vitek. Es venezolano, le decimos el ruso. Por su apellido, ¿no? En Rusia jugó Oscar Torres, a quien observamos ahí en pantalla. Brilló Oscar allá en el baloncesto europeo. Bueno, jugó el torneo de los cuatro grandes. Sí, señor. Ahí está Torres, largo de tres. Triple para Oscar Torres. Consiguiendo la confianza una vez más en su tiro de media y larga distancia, Oscar Torres. Yo insisto en que la defensa de Toro tiene que enfocarse en una marcación del perímetro de Marinos y obligar a Marinos a que busque el juego en la zona interior. Si siguen descuidando ahí el perímetro, Marinos va a seguir aprovechando. Muy bien ahora Alejandro Flores. Se descuidó la defensa oriental y Alejandro Flores sabe cristalizar por tablero. Pero también dos, el pasado jueves, en buena parte del encuentro hizo eso, ¿no? Le cerró el perímetro a Marinos y obliga a Marinos a ellos, que tengan que jugar abajo. Largo de tres. Triple para Oscar Torres. Ya son siete triples en lo que va de encuentro para Marinos Anzuategui. Y un par de cestas que no fueron triples porque el jugador allí mordió la raya. Ahí está Alejandro Flores en la zona de poder. Punto para Alejandro Flores. Ha llegado a diez en su cuenta personal. El dominicano de espaldas al tablero. Muy bien ahora jugando rápido el conjunto oriental con Oscar Torres. Y son catorce puntos para él. En librerías las novedades. Consigue este todo y para todos. Con calidad, variedad y los mejores precios. Esperamos en todas las tiendas de librerías las novedades. Creciendo contigo. Tiene que regresar también Ernesto Mijares a la cancha por toros. El equipo sin Mijares en el tabloncillo. Bajó el ritmo, bajó la intensidad. No consigue los espacios. Y Marinos sigue aprovechando para escaparse en el marcador. Cuarenta y tres a treinta y uno. Seis minutos exactos por jugar. Segundo cuarto. Bien ahora Calvo. Y la falta inmediatamente de Briseño ante Calvo. Va a regresar Mijares. Las Marinos de Oriente logró conseguir en la LPD el campeonato de 1991. Como jugador en 1998 como asistente. Jugó dos años con trotapuntos de cara bobo. Uno con Burberry Hill. Seis con las panteras de Miranda. Y terminó su carrera con Marinos. Novatos del año de 1981 en Venezuela. Ingeniero graduado Nelson Capo Solórzano. Vale. El tiro de Alejandro Flores. Un tiro libre a nombre de RS21 Pro. You can fly. Ahí lo tienen al Capo. Va a regresar a Los Ángeles de Puebla. Positivo de nuevo para Alejandro Flores. Tiene ya catorce en su cuenta y se extiende la defensa desde la salida. Mijares a marcar a Carter. Sigue Carter. Cruza en seis segundos. Maurice Camper se apoya en Caparé. Caparé faul. De Calvo. Número 31. Ahí tienen ustedes a Leonardo Caparé. Hasta ahora el equipo Toros carece del aporte criollo. Quince puntos para Cheyenne Moore. Catorce de Alejandro Flores. Cuatro puntos de Álvaro Calvo. El bando criollo de Toros solamente registra dos puntos de John Romero. Así es bastante difícil. Caparé con un tiro libre a nombre de RS21 Pro. Valen los dos para Leo Caparé. Llega a nueve puntos. Cuestan tres minutos nueve segundos del segundo cuarto. Aquí está Romero. Cambia con Alejandro Flores desde la media distancia. No puede Flores. Pelota que queda para Leonardo Caparé. Y de media distancia vale dos. Ven a Locatell y disfruta de todos nuestros productos y servicios que tenemos para ti. Para tu bienestar. Loca, loca, Locatell. El rebote inmenso para John Romero. Lo organiza ahora con Mijares. Con mucha clase de Mijares. Ernesto. Bien alimentado Alejandro Flores. Y la falta inmediatamente se produce. Estaba Axier Sucre muy cerca de la acción. Y efectivamente es para él. Ahí está la repetición de la falta de Axier Sucre. Cuando penetraba, buscaba conseguir el tablero Alejandro Flores. Lo tenemos en la línea personal. La gerencia de Toros en estos últimos años ha estado trabajando precisamente para fortalecer la base criolla. Ya que se percató, ¿no? Que estaba muy débil el conjunto de Toros de Aragua en ese sentido. Llegaron así David Cedeño. Llegó John Romero. Ahora llegó Robert Palacios. En realidad de préstamo llegó Johan Piñero. Tratando. El conjunto de Toros de Aragua en ese momento debe darle profundidad a esa banca. Así que ya tiene 16 puntos Alejandro Flores. Restan exactamente dos minutos, 30 segundos del segundo cuarto. Sí señor, Gettorey te presenta el tiempo de juego. La bebida deportiva que repone lo que pierde es al sudar. Gettorey. Porque nada, nada mejor que Gettorey. Es así. El nene Morris la va a poner en movimiento. Busca Carter. Ahí está Maurice Carter. Marcado por Moon. Sigue Carter. No encuentra que hacer. Consigue ahora Robert. Largo, muy largo. Arriba en el cielo la pelota. La toma rápidamente Moon. Tiene que llamar al base armador. Aquí está el base. Mijares. Sigue Ernesto. John Romero está solo. Tiene tiempo y espacio. Va largo. De tres. Triple. Para John Romero señores. Cinco para él. Récupo para la ofensiva. El equipo de los Toros. Y ahora Carter se interpone bien. Viene Sucre. Sucre con problemas. A pared. Largo de tres. Tres. Triple. Para Leonardo Caparé. Llegó alto. Es de tres. Valtín Polar. Valtín Polar. Fanático de tu energía. En el cambio ahora de la ofensiva a la defensa. Muy rápido el remoto ofensivo. Muy bien para Romero. Alta. Por detrás. Falta para Robert. Levanta las manos también Axiel Sucre. La falta es para Robert definitivamente. Ahí lo tienen en pantalla de Meridiano Televisión. Ahí está la repetición. Este jugador Robert parece que en cualquier momento le va a gustar realizarse algún tatuaje. John Romero. ¿Dónde se ganan? ¿Dónde se pierden? ¿Dónde se empatan los partidos? El único criollo que ha anotado por el conjunto de Toros de Aragua. ¿Dónde se pierden? ¿De dónde se pierde? ¿Dónde se pierde? ¿De dónde se pierda? En el pase, pérdida, balón para Marinos Lo reconoce Leonardo Caparé Un pase por la espalda Pensando que Sucre ya estaba allí ubicado Axel no había llegado Y el balón termina saliendo por la raya de fondo Vuelve a la carga ahora Mijares Ernesto Falta Falta para Julio O mejor dicho, para el número 25, Carter Ahí está la repetición en el momento de la falta El foul es por detrás, empujando a Mijares Carter hace que termine Mijares arrollando Pero no se piensa en el foul ofensivo precisamente Por el empujón que le dio Maurice Carter Este jugador Carter también pareciera tener el tiempo contado Acá hay Marinos y Anzuategui No ha terminado de cuajar, no ha explotado No se ha convertido en una referencia En lo que respecta a puntos por encuentro Cuando mejore Jernice Smith Seguramente tendrá la decisión El director técnico Fernando Dudó De sacar a Carter Quizás mantenerlo ahí en la banca En la reserva del equipo 43 a 48 Marinos El público se emociona En el ruedo del limón Carter 11 del control de 24 segundos Ahora restó en 10 La va a Romar Mijares Aquí está Mijares Cambia con Romero en el toma Y dame adentro Junto la colectividad También la tiene Toros Pero el ajuste defensivo El ajuste defensivo de presionar ahí en el perímetro No permitirle a Marinos Rotar el balón con facilidad En el área perimetral Se traduce en este robo y en la cesta Y se traduce en un cuarto donde pararon A Marinos y Anzuategui Y Toros está solo por 3 puntos Leonardo Caparó Ahí la pierde Caparó Recupera la ofensiva El equipo de los Toros Aquí viene Mour Y la dejó Punto Para Chayamol 17 puntos para Mour El partido señores Se pone intenso 48 para el conjunto Marinos Como visitante En el ruedo del limón 47 para el equipo De los Toros De Aragua Es el partido Número 74 De la Liga Profesional De Baloncesto De nuestro país Vamos a cumplir Compromisos comerciales En Caracas Y enseguida regresamos Con más de La LPB Comenzaba la acción acá Un primer parcial Que finalizó Con 30 puntos Para el equipo Dependía De Chayamol Quien anotaba 13 6 de Alejandro Flores 2 de equipo Muy efectivo Cuando le permiten Manejar la bola Con facilidad Poco a poco Fue levantando Y la historia cambió Pues 24 puntos Logró el conjunto Aragüeño Y 18 Logró el equipo De Marinos De Anzuate Y para cerrar Esta primera mitad Con diferencia Ernesto Mijares Cruza en 7 segundos Carter en la marcación Ahora John Romero Bien la jugada Y funciona el martillo Señoras y señores Chayamol Chayamol Último encuentro Ante Trotamundos Solo 9 asistencias En colectivo En los primeros dos cuartos Ya tenía 12 asistencias En colectivo El conjunto Marinos De Anzuategui Muy bien Desde la media distancia Ahora para Moore De Anzuategui De Anzuategui De Anzuategui